Francesca, mi familia y yo te estamos esperando abajo. Te hemos preparado algo especial para agradecerte. Nadie puede obligarme a bajar. No. Nadie te va a obligar. Ay, Dios mío. Ese brillo en los ojos. De nuevo me está chantajeando. ¿O no? ¿Y si me arriesgo a hacerle un desaire? ¿Eh? ¿Qué hago? Buenas noches. Buenas. Nos llamaron para informarnos que la casa había sido invadida por gente indeseable. Mi yerno debe verse confundido. Los señores son nuestros vecinos. Francesca, ¿qué estás haciendo? Nelly, don Gilberto, están en su casa. ¡Eh! 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 Bueno, bueno, bueno. Entonces, si ya todas las cosas están arregladas, nosotros nos retiramos. Tito, deja de jugar. Si quieres hablar, hablamos. Ay, pero ¿qué hora se va a esa gente? ¡Miliana! Oye, ¿y Kevin? Me olvidé de él. Quería que le ayude a decorar el salón, pero... Grace cree que me va a ayudar a redecorar el salón. ¿Qué? Entonces ella no sabe... No, 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 no. No sabe que... Que en verdad le voy a hacer una cena especial. Ya, mañana le cuento. Seguro me va a entender. Sí, supongo. No quiero que te sientas obligada a recibirnos en tu casa. Tú sé que no tienes sangre en la cara, ¿no? Primero vas a mi cuarto a combinarme que baje. Y ahora no quieres que me sienta obligada. ¿Quién te ha combinado? A ti te falla la memoria cuando te conviene, ¿no? Nachesca, si estamos aquí es solamente porque mi familia y yo queremos darte las gracias de corazón. Sí, seguro. Gilberto, ya podemos empezar. ¡Ah, muy bien, mujer! ¡Ah, bueno, sí! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Les ruego que por un momentito me dispensen su atención. Ante todo, buenas noches a los señores, señoras y señoritas aquí presentes. Pero sobre todo, buenas noches a la distinguidísima dama, doña Francesca Maldini, que nos da el honor de recibirnos en su domicilio. Distinguidísima señora, como le mencionaba en sus aposentos. ¡Un momento, un momento! ¡Usted no puede seguir hablando hasta que esté la familia completa! ¡Falta mi gordito! ¡Falta mi gordito! ¡Falta mi gordito! A mí nadie me puede obligar, mamá. Es un poco rebelde. Voy a buscar a mi gordito. Bien distinguida, señora. Quisiera reiterarle que estamos aquí presentes. No bajo ni muerto. Mi gordito está durmiendo. Disculpe, don Gilberto. Puede continuar con su hermosísima alocución. Muy bien. Bien, como me lo demanda la señorita. Prósigo con mi alocución. Quería reiterarle, doña Francesca Maldín, que estamos aquí solamente porque nos mueve un profundo sentimiento de agradecimiento a usted, distinguida señora. Una mujer a carta cabal. Y como se acostumbra en nuestra familia. Tres horas por la señora Francesca. ¡Jipi, jipi, jip! ¡Bravo! ¡Jipi, jipi, jip! ¡Bravo! ¡Jipi, jipi, jipi! ¡Bravo! ¡Bravo! Querida señora Francesca, permítame decirle que nuestra apreciada Charito, maestra en el arte culinario de nuestra cocina regional, ha preparado hoy para usted alguno de los potajes más representativos de nuestra tierra. ¡Aplausos para nuestra Charito! ¡Bravo! 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 Bueno, quiero decirle que esto es de todo corazón, de todos nosotros, para usted. ¡Bravo! 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 Señora Francesca, y como sorpresa central para su beneplácito y entretenimiento, hemos preparado también una actuacioncita. ¿Qué quiere decir con actuacioncita? Acudieron al 20, 100, 1, 500 mil clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. pero el cadáver ¡ay! sigue muriendo. ¡Bravo! 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 A ver, a ver, a ver, esperen, esperen. Y si les gustó, también puede hacer como robot. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tale! Ahí está. ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Buen, bueno! Bueno, prosiguiendo con nuestros simpáticos números artísticos, ahora toca el turno de la siguiente actuación. ¿Qué? ¿Hay más? Prosiga. Sí, vamos a proseguir con la actuación de mi nietecita, que va a mostrarle su privilegio a la voz cantándoles una hermosa cancioncita. ¡Ven, a ver, a ver! ¡Bravo! 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 ¡Va a mostrar su talento! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bravo! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Pro, dígate! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! Tú solo así podrás saber cuánto te quiero y sin pensar quiero ser solo tuya compartiré mi corazón siempre contigo recuperar Todo el tiempo perdido Y corazón, corazón La verdad que no te olvido Corazón, corazón Vuelve pronto, te lo pido Corazón, corazón Solo quiero estar contigo Corazón, corazón Vuelve pronto, te lo pido ¡Ajá! ¡Bravo, bravo, bravo, Mericita! Bueno, prosiguiendo con las actuaciones Especiales en su homenaje Ahora toca el turno A mi querida Teresita Que le va a hacer un baile Muy bien Permiso, permiso Permiso A ver, vuélvete todos que me toca a mí Es mi número, me voy a consagrar Permiso, permiso Palmas ¡Bravo, bravo! Gracias ¿Te llevo? No, no Ay, Teresita Teresita a mí me va a dar un... Sé que me voy a arrepentir De lo que voy a preguntar Pero, ¿por qué te pegó Mariana? Fue una confusión No te pregunté a ti Bueno, hace ya mucho tiempo Que el señor me tenía colega ¿Sabe por qué? Porque yo era enamorado de Teresa No me va a negar que esa no fue una muestra de la justicia divina Bueno, como dice que era en mi tierra Que no sea motivo de completo desaliento Vamos a proseguir Con unas palabras que Pepito Tiene preparadas para usted Señora Francesca Claro Por supuesto ¡Bravo! Gracias Pepito Gracias, don Gil, gracias Gracias, gracias Señora Francesca Antes que nada Quiero agradecerle Porque ninguno de nosotros esperaba esto de usted Yo pienso igual que Pepe Pero, así como hay que agradecerle tantas cosas Me gustaría pedirle un favor Pepe, no es el momento Viejita, déjame terminar El contrato que firmamos, señora Francesca El contrato que firmamos Sigue firmado Y no vaya a ser que en un momento a su yerno Se le ocurra hacerlo efectivo Y ahí sí cae la pitrimitri, ¿no? Bueno, ese contrato se anula y listo Bueno, entonces nos gustaría haberlo destruido Delante de nosotros Yo puedo haber hecho muchas cosas Pero no merezco lo que estoy pagando ¿Qué? ¿Ya se acabó la nueva locura de tu madre? ¿Qué sigue? ¿Le va a dar nuestro cuarto al viejo motoso? No, ella solo quiere que... No, 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 no Cuando recuperes la cordura Ese documento va a ser la única prueba De que nosotros somos los dueños de esa casa Ahora ya sabe por qué le pedimos que lo rompa Miguel Ignacio Ya di mi palabra a los vecinos Estoy segura que en las oficinas debe haber alguien Que puede buscar ese contrato y traerlo a la casa Pero... Voy a ver qué puedo hacer Bueno, quiero decir que... Que ya se acabaron los numeritos Sí, entonces ahora... ¿A comer? ¡Ay, papá! 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 ¡Es tan demente! ¡Eso! ¡Sufre de demencia senil! No hay de qué preocuparse De acá a internar hay un solo paso Tito, me tienes harta ¿Por qué no me dices de una vez lo que... Miguel Ignacio No, es que... Ya Sí, sí ¿Qué quieres que haga? Solo hazlo Sé que ya has pasado por aquí Ya te vi Y las huellas que me dejaste junto a mí Están aquí Tiempo de olvidar ¿Me permite, doña Francesca? Con esta riquísima chichita de Jora Queremos hacer un brindis Agradeciendo su generosidad para con nosotros A ver, todos ¡Salud con la señora Francesca! Salud, salud, salud ¿Y los vecinos creen que mi mamá se va a tomar esa cosa? Muy bueno Doña Francesca decía mondongo o puca picante ¿Y qué? ¿No le vas a ofrecer cuicito? ¿Quiere probar el cuicito? Se ve muy rico ¡Claro! ¡Sí, sí! Y tengo uno servidito ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y bueno Esto se pone caliente A todos los sin ti ¡Ajá! De todas maneras De todas maneras Nos vemos Rápido Me espera un ratito, por favor, ¿sí? Te espero. Sé que ya has pasado por aquí, ya te vi. La señorita Liliana. Buenas noches. El señor Miguel Ignacio me pidió que trajera este. Ya lo recibo. Ay, Lili, hola, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando en la compañía? Sí. Y es que tú eres el brazo derecho de mi gordito. Liliana, ¿quieres quedarte? No, muchas gracias, estoy un poco apurada. Seguro se va a ver con su boyfriend. Buenas noches. Permiso. Qué linda esa chica, me encanta. Es buenísima gente. Aquí tiene el contrato, madam. Buenas noches. VIVIÉ EL CORAZÓN GÉNERAL LOSO DE DOÑA FRANCHESCA ¡Incantar! 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 ¡Lilia! Hola. Hola. ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Vine a dejar unos papeles. ¿A tu jefe? Ay, Tito. No. No te preocupes, Liliana, que... todo esto es mi culpa. Eso me pasa por enamorarme de una mujer que nunca... se iba a olvidar de... su jefe. No digas eso. Lo digo porque lo siento. Felizmente esto acabó antes de que comience. Tito. Se acabó. Se acabó, Liliana. Se acabó para siempre. No es impaciente, maestro, que ya... Ya terminé con la señorita. Sabes cómo actuar. Sabes disfrazar el dolor. Con amor. Otra noche. Otra noche. Otra noche. Otra noche, maestro. Otra noche. 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 Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Sé que ya has pasado por aquí Ya te vi Tú Y las huellas que dejaste junto a mí Están aquí Tiempo de olvidar Tiempo de creer más en mí Sabes cómo actuar Sabes disfrazar el dolor Francesca ¿Qué quieres ahora? ¿Mi casa? Por eso has estado toda la noche con esa falsa sonrisa ¿Tienes miedo que yo hable de...? ¿Y qué quieres que haga? Ya me di cuenta que tu chantaje nunca va a terminar No crees que yo me siento bien por haber tenido que mencionar Eso que nosotras sabemos Pero ya te dije Fue por primera y única vez que voy a usarlo en tu contra Te lo he jurado por mis hijos, Francesca No sigas esperando lo peor de mí Y disfruta todo lo que te hemos preparado Doña Francesca Me haría el inmenso favor De bailar esta pieza conmigo Sería para mi bucón No, no Permítame A ver Por acá, por acá, por acá Y si mi suegra no está loca ¿Y si hay algo más? Tito, hermano, Tito, escucha No sabes lo que te has perdido, hermano Ha sido un triunfo Cuando hiciste que la señora Francesca Rompió el contrato Sí, mira ¿Gilberto? ¿Chalo? ¿Greis? ¿Aimito? ¿Joel? ¿Pepe? Es que no hay nadie en esta casa ¿Y dónde está Juan? Aquí estoy ¡Ay! Qué ganas de asustarme ¿Qué haces acá, Juan? Solo quería recordarte que tienes que arreglar tus cosas Pero ya le juré a Francesca que no diría a nadie lo que sé Eso no es lo único que tienes que arreglar No, Juan No, no, no me pidas No me pidas eso No lo puedo hacer No, Juan No, no puedo No 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 Melisita Meli Meli ¿Qué? Estabas soñando Tenías una pesadilla Ah Sí, una pesadilla Eso es, sí Sí ¿No me quieres decir que estabas soñando? No, no puedo No, no es que No, no, no me acuerdo de nada Ya, este No, mejor duérmete No me acuerdo, no me acuerdo Pero ya, no pienses en eso Ya Meli ¿Qué? No pienses en eso, te digo Sí, ya sé No voy a pensar Y tú duérmete, por favor Ya, no me molestes Ya Ado Miranda, duérmete Duérmete Ya Bebé Charito, por favor El desayuno Mira la hora que es Disculpe, me quedé dormida Por la fiesta de ayer Ah, qué pasa Pero ¿Ustedes por qué tienen que esperar A que yo venga a servirles el desayuno? Bueno, Charito Es tu culpa ¿Para qué nos malacostumbres? Tienes razón, Tito Es mi culpa No más Les vuelvo a servir el desayuno Es verdad, Charito Tú has malacostumbrado A estos vagonetes Mira Más bien Prepárenos el desayuno a nosotros Prepárenme a mí un sanguchito Con su huevito Y también un pancito Comérmela ¿Qué? ¿Tampoco para nosotros? Es que ustedes no pueden depender de mí ¿Qué va a pasar si un día yo me enfermo? A ver, ¿quién los va a atender? Ah, Grace ya está grandecita ¿No? Puedes servirnos Ah, no, no, no A mí no me miren, ¿ah? Bueno, Grace Sí, yo de verdad Serviría el desayuno Pero Estoy esperando a tus sobrinitos No puedo Ay, pero Ya está bien ¿Qué quieren? No, no, no No, no, no Deja, deja Deja, sienta De nada más Que yo los voy a atender Ya Ya, yo los voy a atender Jaimito Apúrate que se te hace tarde para ir al colegio Te digo, mamá ¿Qué eres? ¿Un tecito? ¿Una manzanilla? ¿Nelly? ¡Nelly! Te estaban preguntando ¿Qué es lo que vas a tomar? Lo que sea Tráeme lo que sea ¿Qué es el que se me venía? No, no, no 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 No, no No, 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 no Con hambre es que casi no probé lo que preparó la señora Charo Ah, voy a la cocina a traer lo que falta No, Lu, Lu, Lu No, no falta nada Esto es lo que vamos a desayunar todos los días ¡Guácala, mamá! No sé cómo pudiste comerte ese roedor Ni me lo recuerdes Estás mala Últimamente estás haciendo cosas que no hacías antes ¿No te das cuenta que no quiero hablar, Isabela? Me callo Buenos días, señor Buenos días, Peter Hola, Miguel Ignacio Hola ¡Gordito! Peter te hizo tu desayuno favorito Voy a desayunar en la oficina No No le puedes hacer eso a Peter Si se ha despertado tempranito para ir al súper Para comprar tus huevitos De codorniz La verdad no tengo hambre ¡Qué raro! Mi gordito nunca se va a la oficina sin tomar desayuno Tu gordito está molesto conmigo Por eso no quiere compartir mi mesa Tienes que entenderlo, pues, mamá Le fregaste el negocio No quiero discutir, Isabela Si me permite, madame Nunca había visto un acto de generosidad tan grande Por eso que los González no saben cómo agradecerle Como siempre, Peter es el único que me apoya Gracias, Peter Ahora les pido, por favor, que no se hable más de ese tema Como usted diga, madame Aunque siento que me he quitado un gran peso de encima ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo el desayuno que sobró? Se lo voy a llevar a los niños pobres Mujer, ¿no has tomado tu manzanilla? No tengo hambre Come si quiere un pancito, pues No quiero nada Voy a abrir la bodega ¿Cómo la vas a abrir tú sola, pues? Tengo ya que hacerlo yo Echan y tus gracias por el desayuno Está bien, don Gilberto Te espero en el micro, Pepe ¿Qué pasa con mi mamá? Está muy callada Y Tito también No hablaban todo el desayuno, qué raro, ¿no? Sí, es raro porque Tito es bien conversador Sí, pero ella está convalesciente, hay que entenderla Bueno, Tito está mal por lo de Liliana, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No sabían? ¿Terminaron? No, 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 pero bueno Ahora, Tito es un bueno para nada Yo entiendo que ayer no alcanzaba para invitarle lonche a Nicolás Pero tan mal estamos Ay, no tenemos que ajustarnos, no nos alcanza la plata Pero aún tienes tus ahorros ¿No has ahorrado nada en todos estos años? Ay, tú sabes que yo soy una compradora compulsiva Yo no tengo mucho en el banco ¿Y tu sueldo del colegio? Al principio no ganaba nada, pero el padre insistió y ahora me da una propina Lo que deberíamos hacer es enjuiciar a tu padre por quitarnos la pensión Susu, mi papá no tiene la obligación de darnos plata porque yo ya soy mayor de edad ¿Entonces de qué vamos a vivir? No nos queda de otra, tendrás que trabajar Yo no voy a trabajar, no es mi estilo Lo siento mucho, Susu Pero si quieres seguir con todas tus comodidades, tendrás que hacerlo ¿Y si tú consigues otro trabajo? Tú eres inteligente y joven Puedes trabajar en dos cosas a la vez Mamá, ya es hora de que madures Hola, Tito ¿Sí? Te trajimos una comidita para que piques en el camino Gracias Queremos que sepas que siempre te hemos considerado de la familia Qué bueno Yo tengo una amiguita que es bien linda, ¿ya? Y si te conoces, estoy segura que se va a morir por mi hecho Sí, sí, seguro que sí Es la verdad, Tito, mira Tú nos pareces súper guapo Ah, sí Súper divertido, súper ameno Qué excelente Súper, súper amiguito, tan delicado, tan buen chico Sí, qué lindo es, ¿no? Ya se enteraron, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Yo me lo enteré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento, hermano, pensé que sabían Tito, ¿cómo estás? Excelente, excelente, excelente ¿Acaso no han escuchado el dicho Lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Ya ves? Ok, está destrozado De verdad, no ha sido santo de mi emoción, pero debo reconocer que tienes lo tuyo Gracias, gracias por sentir lástima por mí, chicas Bueno, tarde o temprano se iban a enterar, ¿no? Bien chismosa eres, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tocas, si tocas Buenas, buenas, abuelitos Abuelo, ¿qué tal? ¿Qué novelas? Hola, hijito ¿Se te ofrece algo? No Ah ¿Qué haces ahí, párao? No Estás párao ahí como un opa Ah, es que he venido a trabajar, pues, abuelo ¿Trabajar? Claro, yo trabajo aquí ¿Y desde cuándo? Ah, cuando la abuela estaba en la clínica internada Mi mamá me mandó a trabajar acá Ah, y eso fue por mientras Mientras la Nellycita se recuperaba Entonces ¿Ya no me necesita? Sal Que tú quieras ayudar, pues No, 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 no No te preocupes, abuelo No te preocupes Acá yo solamente estorbaría Ya, no vengo Me voy volando Me voy fuera a volar Este muchacho más ansioso ¿A quién habrá salido? ¿Nelly? Nellycita ¿Me hablabas? Sí, claro Ah No te escuché Felizmente Luciana me dio plata para comprar comida Buenos días, ¿la señora Susana Ferran? Sí, soy yo Aquí le dejo su recibo de luz y de agua Gracias Permiso ¿Y ahora de dónde sacó plata para pagar el agua y la luz? Don Gilberto, ¿qué tal? ¡Ay, su, su! ¡Qué milagro es este! Vine a hacer unas compritas ¡Ah! Estoy aquí para servirte De ninguna manera me quedaba a desayunar con Francesca Y encima me mira como si nada hubiera pasado Pero nadie me quita de la cabeza Que hay algo muy raro detrás de su decisión de regalar la casa Es algo muy sospechoso Ay, perdón, Miguel Ignacio No sabía que estabas aquí No acostumbras llegar tan temprano No quería desayunar con Francesca Por lo de la casa Por su culpa soy el asmerraíble de la cuadra ¿Cómo se deben estar jarañando los idiotas de Pepe y Tito? Perdóname, Liliana No quise decirle idiota a tu enamorado No Tito y yo... Ya terminamos ¿Y eso es todo? ¿O algo más? ¿Y un café? ¿De bolsita? ¿Está bien? Sí, sí, sí ¿Cuánto sería? A ver, a ver, un ratito Con el cafecito 138, sale ¿Qué? ¿Ha sumado bien? A ver Es cierto, no había sumado bien Ya decía yo Son 155 ¿Pasa algo? Solo tengo 100 ¿Me puede fiar? Claro que sí, por supuesto No te preocupes ¿Qué Tito y tú terminaron? Qué pena Fue lo mejor ¿Y se puede saber por qué? Perdona, no debí preguntarte eso No, no te disculpes Terminamos... Bueno Él terminó conmigo porque no le gustó que yo haya regresado a trabajar a la constructora ¿Y por qué? Está celoso de ti Caramba, Liliana No sabía que Tito era un tipo tan inseguro ¿Cómo estás tú? Apenada ¿Cuándo terminaron? Ayer ¿Ayer? Ah, bueno Es solo un día ¿En una semana regresan? No No, no creo que regresemos ¿Tanto así? Como te dije, fue lo mejor Caramba, Liliana ¿Qué te puedo decir? Tú eres una mujer maravillosa Aquí el único que sale perdiendo es él Pero ya vas a ver como muy pronto vas a encontrar a alguien Que confíes ciegamente en ti Espero Y ya sabes Si tienes necesidad de hablar con alguien Liliana, por favor, cuenta conmigo Gracias, Miguel Ignacio Por fin, una buena noticia Ay, qué vergüenza Nunca había pedido fiado Señora Susu, buenos días Hola, Peter Estoy yendo a la iglesia a darle a los niños pobres El desayuno que nos sobró esta mañana Prefiero dárselo a ellos antes que botarlo ¿Y es mucho? Regular El señor Miguel Ignacio no desayunó esta mañana Así que está intacto, ni lo ha tocado Peter, yo justo estoy yendo a la iglesia Si quieres, lo puedo llevar por ti No, 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 no No quiero molestarla Ay, no es ninguna molestia, Peter Muchas gracias Hasta luego, señora Susu Ya tengo para el desayuno de mañana Amiga Más tarde vamos a ir con María Elena Y con todas las chicas de la promoción A un restaurante que dicen que es Amazing ¿Vamos? No creo Anímate, pues, si tú no vas ya no voy Tengo que ahorrar Acuérdate que Raúl me cortó la tarjeta Lo odio, no importa, amiga, yo te invito Mejor otro día Además ya quedé con Pepe Ven a hacer algo Pepe, Pepe ¡Ah! Mi gordito ¡Mamá! Te amo, mi amor ¿Cómo estás? Sí, conversando Sí, estoy con Susu ¿Qué quieres hablar con ella? Ya, te la paso ¿Aló? Susu, solo quería recordarte Que el viernes se venció La fecha de pago Y el alquiler de tu departamento ¿Qué día me puedes cancelar? Mañana mismo te cancelo el alquiler Quedamos así Nos vemos Pásame con mi esposa, por favor No me parece, ¿ah? No me parece No, yo no me trago el cuento De que Francesca de pronto se volvió buena Mucho menos Que pierda un negocio De más de un millón de dólares de ganancia No, aquí hay algo raro Esa extraña cercanía Con la vieja de enfrente Que lo vi ayer Para mí que la tal Nelly Le sabe algo ¿Se le ofrece algo, madame? ¿Por qué cada vez que me levanto Para hacer algo Me preguntas lo mismo? Solo la estoy cuidando Recuerde su estado Me siento muy bien Puede recaer ¿Quiere volver a la clínica? Peter Matthew Puedes dejar de preocuparte tanto Solo quiero su bienestar Yo agradezco tu interés Pero me parece que estás exagerando ¿Vas a abrir o vas a seguir De niñera? Oh, sí